¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Astrid Ramírez y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video que se llama 50 cosas sobre mí. Bueno, yo sé que este videíto debió de haber sido el primero que debí haber subido a mi canal, ¿cierto? Pero ¿qué es lo positivo? Que estamos iniciando año nuevo, así que primer video del año, año nuevo. Así que súper, ah, de paso, 30 años para todos. Sé que he estado un poquito desaparecida por acá en YouTube, pero bueno, aquí me tienen de nuevo. Entonces, vamos a comenzar. Primer cosa, mi primer apellido no es Ramírez. Ese es mi segundo apellido. Segunda cosa, mi primer apellido es Rodríguez. Tercera cosa, mi cumpleaños es el 22 de diciembre. Cuarta cosa, amo la Navidad. Quinta cosa, me encanta el helado. Me encanta el helado, así esté haciendo frío. Mejor dicho, amo el helado. En un batido, se vea en una malteada. Amo el helado. Tercera cosa, mi pasión es viajar, así que me encantaría viajar por el mundo entero, si es posible, y conocer. Séptima cosa, me encanta comer, me fascina, los alimentos son deliciosos. A, siempre y cuando se posea de una buena sazón. Siempre y cuando vean, hacía esto. Octava cosa, cocino delicioso. Mi sazón, gracias a Dios por una excelente sazón. Novena cosa, me encantan los olores, me encanta respirar el aire puro, me encanta cuando siento un aroma de una loción y es espectacular. Me encanta estar en un sitio que huele delicioso, me encanta cuando interactúo con alguien y huele bien. Amo los buenos olores. Décima cosa, odio los malos olores. Me molesta demasiado cuando siento un mal olor, bien sea de la calle, de basura o de alguien. Eso sí que es muy molesto. Décima cosa, tengo un olfato súper desarrollado. Olfato casi que de cerro, se puede decir. Pero tengo un olfato que vuelo demasiado a kilómetros. Ay, ya perdí la cuenta. Bueno, por aquí se los voy a seguir poniendo en qué número íbamos. Mi estatura. A ver, pueden adivinar cuánto mido yo. Mido metro y medio. Yo escribía como en los signos zodiacales y así, pero nunca me salía nada. Así que, bueno, prácticamente nada de lo que iba a pasar, pero sí de pronto características de la persona. Pero hoy en día no creo en nada de eso, pero por si acaso, mi signo zodiacal es capricornio. Mi color favorito. Bueno, me encantan los colores. Pero no tengo un color favorito, ni dos. Tengo tres colores favoritos. Que son... El fucsia, el blanco y el morado. Aunque creo que estoy por cambiar el morado por el naranja. Son colores súper bonitos. Amo los animales, pero odio, odio los insectos. Yo duermo con peluches. Mi deporte favorito es el... Voleibol. Me encanta el voleibol. No me gusta mucho el fútbol, pero digamos que puedo apoyar la selección Colombia. Me encanta ver a alguien que yo quiera. Como puede ser mi pareja. Y sobre todo que me dedique goles. Si me dedica goles a mí y me pone a verlos jugar fútbol, me encanta. Eso sí me gusta, pero no soy mucho de ver fútbol. Estudié administración de empresas. Me caracterizo por ser una persona muy detallista. Soy una persona de un gran corazón. Siempre y cuando las personas de mi entorno me hagan sentir esas cosas. Casi nunca me antojo de dulces, pero cuando lo hago, ay Dios mío, me quiero comer casi todos los dulces. O sea, soy una persona muy antojada. Entonces digamos que me puedo antojar, como les digo, muy pocas veces de dulces, pero me puedo antojar de varios platos diferentes. Obviamente no todos al mismo tiempo, pero sí me dan antojitos como raros, ¿sabes? Ya de las veces me antojo de comida de sal, a veces de comida rápida, así. De vez en cuando, de tanta la naturaleza, amo la tranquilidad y la paz. Nunca, pero de los nuncas, he conducido un carro. Me encantaría aprender a conducir, pero todavía no lo sé. Gracias a Dios, nunca me he quebrado un hueso. Ah, bueno sí, solo uno, que fue como dentro de mí. Pero gracias a Dios, nunca me operaron. Después les contaré la historia. Si la quieren saber, coméntame. Tengo una hija perruna y se llama Chloe. No, me gusta la gaseosa. Prefiero tomar jugos, me encantan los jugos, que gaseosas. Cero gaseosas. Solo tomo manzana o colombiana, pero por última opción. Pero prefiero los jugos, los jugos naturales. Conozco un solo país y es el mío, Colombia. ¿Qué quería hacer de miña? Me quería hacer una reina de belleza. Tenía como primera opción ser modelo. Reina de belleza cuando era niña. Ustedes no me lo van a creer, pero este video yo lo planeé grabar hace cinco años. Hace cinco años lo tenía planeado grabar, que de hecho, bueno, tenía esta libretica y era el como primer video para YouTube tenía. Aquí está cincuenta cosas sobre mí. Y de hecho, me puse hace poquito a revisar esta agenda, que de hecho ahí anotaba mis videos y así, qué ideas tenía para construir videos. Y de hecho, este video lo tenía planeado hace cinco años, pero lo estoy haciendo hoy. Así que, ¿cuántos años crees que tenía yo hace cinco años que planeé este video para hacerlo? Comenta ahí en la cajita de descripciones cuántos años crees que yo tenía cuando planeé grabar este video, este contenido. Cuando estaba en el colegio, era súper buena en las matemáticas. De hecho, por eso me encanta administrar, llevar las finanzas, contarlas. Considero que soy muy buena. Llegué a ser un semillero de psicología. Yo quería estudiar psicología. Yo llegué a jugar básquetbol. Antes me gustaba mucho jugar voleibol y básquetbol. También tuve un grupo de baile de seis chicas conmigo. Una de ellas era una prima mía y otras eran amiguitas. Bailábamos reggaepaipa. No sé si saben qué es eso, pero bueno, llegamos a bailar reggaepaipa. Me encantaba participar en los actos cívicos bailando siempre. Fuera reggaetón, cumbia o reggaepaipa. Me encantaba guardarme el cato porque a la medianoche casi siempre me daban antojos de dulces. Entonces, si me daba algún antojito, yo tenía por ahí mecatico, lo buscaba y simplemente me lo comía y listo. Pero hoy en día, si yo guardo dulces, en muchas ocasiones se me vencen. Y me toca botarlos porque hoy en día no como tanto dulce. Siempre, la mayoría de veces, debo humectar mis labios. Porque si no los humecto, se me resecan y se me queman. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. A ver, cuéntenme. ¿Quién tiene eso en común conmigo? Cuando era niña, estuve en un grupo de canto. Lo que no saben es que me presenté al factor X. Obviamente no pasé, pero me presenté. Soy muy friolenta. No me gusta casi el frío. Tampoco el calor extremo. Pero sí prefiero el clima caliente. Me gusta una temperatura templada. Ni mucho calor, ni mucho frío. Una de las travesuras que llegué a hacer es que cambié champán por aguardiente. No hagan eso ustedes. Lo siento, mamá. Pero si quieren saber la historia, cuéntenme en los comentarios. Ahí en la cinta de descripciones. Y más adelante les contaré la historia. Porque hice eso donde, cuando, como soy alérgica al ají. O sea, lo puedo consumir, pero cuando lo como, digamos, una empanada con mucho ají. Chicos, me broto. Me broto la cara porque me salen barros y así. Me pongo roja porque como que soy alérgica al ají. Mi primer beso fue a los 11 años. Tengo el sueño muy pesado. Aunque hoy en día sí es un poco más livianito. Pero cuando se dice que voy a dormir, es a dormir. No me gusta que me toquen las orejas. O sea, para mí las orejas es algo tan personal, tan mío, tan íntimo. No me gusta que me toquen las orejas. A ver, eso se llama espacio personal. Desde niña he sido muy ahorrativa. Algo súper positivo. Lo negativo es que mis ahorros me los gastaba en regalos para personas que yo quisiera. Porque como les dije anteriormente, soy muy de... Odio, odio las mentiras. No me gusta que me mientan. No me gusta que me digan mentiras. Prefiero una y mil veces la verdad. Llegué a sufrir de insomnio. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado. Me gusta andar descalza. Al menos de que el piso esté calientico. Porque si no, me da dolor de pie. No me gusta la mostaza. Pero me encanta la showy. La salsa showy. Pero la mostaza no me gusta. Amo la showy. Me gustan las otras salsas. Menos la mostaza. No me gusta la negatividad. Creo demasiado en las energías. Y siento que esas cosas se pegan. Así que de lejitos. Y bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuénteme. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que menos les gustó? Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Dejarme tu comentario. Suscribirte si es que aún no lo has hecho. Este botón rojo que ves por aquí abajito. Dejarme tu lindo y hermoso like. Y compartir este video con todas las personas que tú quieras. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.